¡Hola! ¿Cómo vas? ¿Y tú? ¿Tanto tiempo? Te acabo de ver aquí cerca. ¡Ah, no! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bueno, muy contento con toda la gente de poder hablar de un tema tan importante hoy, que es las emociones en la pareja. Nosotros somos seres emocionales, así que eso nos moviliza mucho. Bueno, ¿empezamos? Sí, empezamos. Bueno, muy bien. De acuerdo a la medicina tradicional china, hay cinco emociones básicas en la naturaleza del ser humano. El miedo afecta el hastío, el corazón, cuando uno está harto. Algunas personas dicen harto. Eso soy yo cuando estoy molesta. El enojo afecta el hígado, la bronca, la ira. Después tenemos otra emoción que es la emoción de la tristeza que afecta los pulmones. Y estas emociones nos manejan. Una persona se puede manejar por la conciencia, por las creencias o por las emociones. Las emociones muchas veces generan impulsos, sobre todo las emociones negativas. Vamos a hacer una pequeña lista de emociones negativas. Bronca, enojo, ira, celos, tristeza. Resentimiento, sensaciones de traición, de venganza, etcétera. Abandono, chas. Estas las vamos a catalogar como las emociones de más baja frecuencia. Un rango de vibración que no es productivo para nada que tenga que ver con lo que buscamos, que es el éxito y la felicidad en la vida. Pero después tenemos otro rango de emociones que de arriba para abajo están ya constatadas científicamente que tienen una frecuencia alta. El entusiasmo, la confianza, el amor, la fe y el positivismo, la solidaridad, la generosidad. Todas estas emociones son las que generan todo lo que son las hormonas de la felicidad dentro de nuestro. Las otras generan cortisol. Entonces, la vibración del ser humano empieza a crear una realidad, porque somos creadores, ya no podemos echarle la culpa a nadie ni asumir el papel gratuito de víctimas, la que nos hacen vivir la realidad que queremos vivir. Esto ya se está haciendo voz populi todo el tiempo a través de mucha gente, gente que sabe y que no sabe, repite el que sabe. Entonces, ya es algo muy popular. Emociones están ligadas al agua del ser humano, al líquido interno del ser humano. Por eso mucha gente retiene líquido, porque retiene emociones. Pero, ¿qué pasa en la pareja? La pareja es como un partido de tenis. La pelota que yo le doy a la pareja es la pelota que me devuelve. Si yo le doy enojo e ira, me va a devolver enojo e ira más fuerte, va a pegar más fuerte. Y si le devuelvo tristeza, quizás me devuelva un poquito de compasión. Pero la pelota cada vez se va haciendo más lenta. Entonces, ¿qué pelota le estamos dando emocional a la pareja para que nos devuelva? Si queremos un partido de tenis divertido o una realidad divertida, una convivencia divertida, tenemos que ir viendo cuáles son las intermitencias que pueden generar emociones negativas en la pareja. Y dejar de hacerlas. ¿Por qué una persona insiste en seguir contaminando la sangre cuando se dice popularmente me envenena la sangre? Es realidad porque el cortisol va por la sangre y entonces la envenena. Es una sangre de baja frecuencia. Entonces, la persona está vibrando mal y le decimos qué mala onda tenés. Pero es todo un proceso científico, biológico, que tenemos que entender. Cuando queremos luchar por la razón, hay un tira y afloje de ambas partes para tener una razón de una copa y de un podio que no le interesa a nadie subirse. Son podios y copas y trofeos que uno los lleva en la cabeza pero que los demás no reconoce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como esas personas que trabajan solo para una empresa y por más que el otro sea Paul McCartney o Eric Clapton o Salvador Dalí, dicen algo así, pinta cuadritos y los minimizamos. Porque nos hacemos fanáticos de eso. Entonces, la mente está ligada a las emociones, la convivencia está ligada a las emociones y cuidado con querer tener siempre la razón porque eso puede generar interferencias constantes en las parejas. Entonces, dejemos de tener razón porque por más que tengamos razón, yo voy a levantar un trofeo y nadie me va a aplaudir. No, yo lo que siento es que, en verdad, si el tema de la razón se para así, ok, ¿cuál es tu punto? Tiene la razón. ¿Cuál es mi punto? Tiene la razón. Ya, los dos tenemos la razón. ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, no llega nada, ¿entiendes? Claro, claro. Por ejemplo, pongo un ejemplo que me viene a la mente de una lucha, de un combate, de una guerra. Por ejemplo, las Malvinas Argentinas. Son dos islas, como si fueran dos riñones, en el sur del planeta Tierra. Entonces, los ingleses se pelean con los argentinos por las Malvinas. Son dos. ¿Por qué no se queda uno cada uno? Y listo. Y ya está. Lo que pasa es que el otro no quiere ceder. Cuando no queremos ceder, hay un proverbio muy bueno que dice, cede y supera. Eso es muy bueno aplicarlo en el tráfico, cuando hay mucho tráfico de los coches. Ceder. Ceder no quiere decir perder. Ceder quiere decir dejar de hacer resistencia en una sartén caliente, que en vez de agarrarla por el mango, la agarramos y creemos que somos muy valientes por tener esa sartén en la mano. Entonces, yo he pasado por muchas emociones y estoy aprendiendo cada vez más a manejar las emociones, porque soy cáncer con ascendente en piscis. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque está vinculado a las emociones. Estar vinculado a las emociones es casi como tener la llave del corazón. No es lo mismo que una persona que vive con una coraza, o vive muy mental, o es muy terca, o no sé, o es muy materialista. A mí, personalmente, me encanta ser de cáncer con piscis, porque yo escucho una melodía y me emociono, miro una película y me emociono, o leo un libro y me emociono, o me emociono con un abrazo, o con lo que sea, que tenga que ver, que toque el corazón. ¿Por qué? Porque soy de dos signos de agua. Agua significa emoción. Entonces, emoción es el motor que los extraterrestres no tienen, porque no tienen sangre fría. Nosotros somos emocionales y lo tenemos que aprovechar. Pero hay un rango tan grande de emociones, bonitas, que es injustificado andar por las emociones de baja vibración. Es como, tenemos mucho talento para jugar enfrente a Messi y ganarle, ¿para qué vamos a querer jugar con países que no tienen ni siquiera fútbol? Bueno, en temas de la pareja, en temas prácticos, ¿qué pasa cuando una pareja está insistiendo en discutir? Porque todo se resume a discutir para tener razón. Básicamente. Un ego contra otro ego, a ver quién tiene razón, y a ver quién después sale victorioso de un combate que no le interesa a nadie. Que ambos pierden, en realidad. Claro. Yo prefiero ceder, a esta altura del partido, prefiero ceder, porque, ¿qué pasa? Si vamos en un barco, y uno va en la proa y el otro va en la popa, y miran por diferentes cotillas, uno ve una montaña, porque está pasando por la isla de Creta, que tiene dos diferentes climas completamente distintos, el de África y el de Mediterráneo. Entonces, uno mira las palmeras y el otro mira montañas. Dice, la realidad es que las palmeras son la realidad. Y el otro dice, no, las montañas. Están en el mismo barco viendo diferentes partes de la realidad, que no quiere decir que estén viendo toda la realidad. Entonces, en mi caso personal, yo trabajo mucho con las emociones que más me afectan, que son el enojo por ser demasiado perfeccionista, el enojo por ser un guerrero con la sangre encendida, con genética italiana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno recibe impactos, por ejemplo, de mi relación pasada, recibí un impacto de lo cual yo considero una traición. Una traición a mi trabajo, a mis años de dedicación, a una traición a la fidelidad, una traición al compañerismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Hay que vengar esa traición, ¿verdad? Entonces, si yo lo vengo y gano, porque para mí sería muy fácil eso, por muchos motivos, no solo el guerrero sino el detectivo y el investigador, podría no aparecer en la escena del crimen fácilmente. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué ganaría? Un peso en mi conciencia. ¿Para qué? ¿Para qué? No. Yo necesito tener mi paz interior y a partir de esa traición, que es la prueba que todos los maestros tienen que pasar, porque Julio César fue traicionado, el emperador de la antigua Roma que ocupaba muchísimo territorio, Jesús fue traicionado, Alejandro Magno fue traicionado, y mucha más gente fue traicionada. Parece ser que cuando uno llega a un grado de conciencia, la traición es una prueba iniciática que uno tiene que pasar. Hasta que me di cuenta de eso y solté la espada y me puse a trabajar más en mi paz interior, viendo a los otros como que no saben lo que hacen, porque en realidad cada cual busca su bien, pero no hay que generar conflicto, pero sí hay que reconocerlo, porque yo me siento como que superé esa traición y empecé a crear. Y dije, uy, no solamente tengo una abundante cantidad de pelo bien bonito, sino que tengo una abundante cantidad de ideas y me las puse a ejecutar. Y me di cuenta que esas ideas yo las compartía antes y me las negaban. ¿Por qué las negaban? Porque muchas veces la gente no quiere que tú expreses todas tus emociones y todo tu brillo y tu talento porque el otro se siente opacado. Cuando uno empieza a entender el mecanismo de la mente, empieza a liberarse de todas esas emociones. Y cuento esto porque mucha gente puede estar en el punto de haber sido traicionado o de tener emociones de enojo. ¿Y qué es lo que sucede? Uno las tiene que trascender. ¿Te fuiste? Lo supero. Y al superarlo estamos en un otro nivel de ser humano ahora. En verdad, o sea, yo creo que muchas personas se pueden identificar con el tema que estaba leyendo en los comentarios, en donde nos hemos sentido traicionados y que sentimos que nos hieren, que damos y nos recibimos a cambio, todo este tema. Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que estas situaciones ocurren como unas pruebas iniciáticas. O sea, y está en nosotros elegir si me quedo en esta vibración densa, negativa, en donde lo que voy a hacer es obviamente generar más de esa vibración negativa en mi vida, que es precisamente lo que no quiero. Pero es lo que voy a generar porque estoy vibrando de esa misma frecuencia. o simplemente utilizo la oportunidad de cómo aprender a estar en una situación en donde nada afuera afecte la paz interna que ya soy. Entonces, que ya no es un tema de que es hacia mí. Sí, fue hacia mí, pero ¿cómo yo voy a utilizar esta oportunidad para elegir en dónde me voy a quedar? O sea, si me voy a quedar en lo mismo, voy a repetir más de lo mismo. o punto next. Si voy a hacer algo diferente, pues entonces puedo crear algo diferente. Entonces, una frecuencia repite. O sea, la antítesis de la creación es la repetición. Pues por lo tanto, o sea, si me quedo en la frecuencia negativa, voy a repetir más de lo mismo, por lo tanto no estoy creando nada. Estoy todavía en lo de víctima. Entonces, el hecho de que cuando... Ajá. Sí, sí. No, no. Entonces, simplemente que cuando uno sabe, cuando ve en estas situaciones, por eso es que son fuertes, porque yo creo que nos amaquean de tal manera a ver, a tomar conciencia y a empoderarse a uno mucho más, que no es tanto el empoderamiento de que yo soy el mejor que el otro. No, eso no tiene nada que ver. Es más el hecho de que ¿cómo yo utilice esta situación para elegir en qué frecuencia voy a quedarme? Entonces, no dejar que la emoción, utilizar la emoción, para que explote, para que salga todo lo que tenga que salir y basándose en eso, hacer como una alquimia emocional en donde uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, recuperar... O sea, lo sientes todo, gritas, haces todo porque duele. Pero una vez pasa el dolor, ¿ahora qué hago con este dolor? O sea, o yo me quedo en el dolor y sigo repitiendo más del dolor de lo mismo, o simplemente quiero alquimizar esta experiencia y utilizarla para de verdad como que elevar mi nivel de conciencia. y acercarme más al amor. Y además, por su fruto, los conoceréis, decía Jesús. Entonces, uno va viendo qué es lo que hace con esa energía, alquimizarla es la palabra justa. Yo alquimiceo absolutamente toda la energía en creatividad. Es lo mismo que un artista. Los artistas lo que hacemos es cuando hay un dolor lo transformamos en un libro, en una escritura, en una canción, en una obra de agua. ¿Por qué? Y lo mismo que cuando hay un alto nivel de felicidad. Entonces, yo me puse a crear, he creado un hermoso café de proteína, estoy creando una escuela online para los chicos y con la nueva enseñanza. Estoy creando dos nuevos libros y estoy creando cursos por todos lados. O sea, estoy en creatividad. Y si yo me hubiera quedado con ese tapón o cualquier persona se queda con un tapón emocional, no hubiera permitido que la vida me traiga algo mejor. En este caso, tú. Yo me puse ya en la posición, ya hice así. Entonces, claro, como nosotros empezamos a vibrar en esa sintonía de la paz interior o de el salir de experiencias dolorosas, porque vos también las pasaste como guerrera y como mujer sabia, nos conecta la vida como diciendo ustedes a este equipo de la NBA, ya están para este nivel. ¿Por qué? Porque ya no tomaste represalias. Sino que transformamos las emociones y esto lo cuento para que digan, no, es que tú estás todo el tiempo escribiendo o en el estado de Samadhi constante. No, yo también paso por pasos duros como todo el mundo porque somos seres emocionales. Entonces, bueno, es que como van para un lado después vienen para otro. Tienes que estar lindo. Bueno, lo bueno de esto es que todas estas experiencias que hemos tenido en la vida y todo lo que nuestras profesiones como terapeutas y como maestros de nuestras propias disciplinas, vamos a hacer un espectacular encuentro online para mucha gente que está atorada todavía en sus emociones y cómo sacarlas, porque hay muchas técnicas y muchas posibilidades porque no es que eso sale de un día para otro, sino que empiezan a ejecutarse técnicas que son las que vamos a compartir en nuestro workshop prontito. Ese workshop lo va a poder hacer personas que estén en pareja y personas que todavía no estén en pareja, porque las emociones que hemos mencionado son emociones humanas de todo tipo. Así que eso va a estar muy bueno porque vamos a hablar ya puntualmente con ejercicios y técnicas de cómo sacar cada emoción negativa y cuando digo emoción negativa la gente tiene que imaginarse que uno está viviendo por ejemplo un ejercicio que nosotros hacemos en los retiros es darle a una persona y a una emoción el carácter de una piedra. Entonces, por ejemplo, Pepito me trajo este dolor, tristeza, pones la piedra de acuerdo a la emoción que ocupe el lugar en el corazón dentro de la mochila otra piedra dentro de otra mochila aquel que te traicionó dentro de otra mochila otra piedra entonces probablemente la persona llene de varias piedras su mochila y va a andar 24 horas con esa mochila para tomar altamente conciencia de lo que lleva físicamente como una metáfora de lo que lleva mental y emocionalmente entonces no nos damos cuenta pero este ejercicio es realmente liberador una mujer nunca me olvidaré más estábamos en Creta Grecia donde di un seminario un retiro y una mujer me dijo después de haber tenido a mi hijo esto fue la vivencia más fuerte que he tenido en mi vida porque después hay que arrojar al otro día las piedras ese es un ejemplo de la cantidad de ejercicios que vamos a hacer en este workshop para que la gente suelte esas piedras emocionales que lleva dentro de la cabeza y después le reza a un dios y culpa al dios que no escucha sus plegarias porque no le va bien en la vida pero en realidad lo único que tenemos que hacer es activar el el botón de liberarse de hacer un detox emocional va a estar súper lindo en realidad y va a ser la primera vez que Guillermo y yo hacemos un workshop juntos o sea que esténse en pendientes porque va a ser en noviembre a principios de noviembre les vamos a decir exactamente la fecha y todo pero quería ahondar un poquito en el tema porque creo que alguien uno de los comentarios que me captó me captó la atención y es que verdad es que lo estoy buscando pero decía algo como podemos empezar a hacer esa transformación de energía o sea como de las emociones mira ahí te digo algo o sea no hay manera no hay forma de esquivar las emociones así de sencillo muchas de las personas que vienen por ejemplo a las sesiones de relaciones en numerologías y eso de hacer la numerología de compuestas de pareja o sea quiere que por bueno por cuestión condición humana quiere ver esa retricidad tiene la razón quién está bien quién está mal qué hago qué no hago y en realidad o sea lo primero que tienes que hacer es aceptar lo que estás el bagaje las piedras que estás cargando tú con la relación punto o sea tienes que aceptar tienes que decir esto este es el bagaje que yo estoy trayendo pero lo que pasa es que a veces ni sabemos que estamos cargando ¿por qué? porque no le prestamos atención a nuestras emociones pasaste una cuestión difícil en una ocasión previa tienes todas esas emociones buscas 500 distracciones 500 cosas que tienes que hacer mantenerte ocupada es que lo otro para que salgas de la tristeza te metes en otra pareja y adivina lo que va a pasar van a salir todas esas emociones para afuera porque las emociones son energía son energía estancada están ahí tienen que salir por alguna parte y si uno hace yo digo que es como la ilusión o la falsedad que uno hace de oprimir y de negar como si esas emociones no existieran ¿qué tú te crees que va a pasar? eso tiene que ir para alguna parte eso está ahí eso se queda en tu cuerpo eso es que pasa que cuando vienes una otra persona que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que pasó en el pasado lo único que una cosita va a detonar todo lo que lo que has negado lo que no has querido bregar de tu experiencia previa por eso es que nosotros eso que dijo Guillermo está brutal porque nosotros en realidad estamos cargando el pasado todo el tiempo pero ¿cómo lo soltamos? primero que nada aceptar que lo estamos cargando está ahí lo tenemos lo tenemos y en la aceptación radical de cómo te sientes sin juicio sin o sea yo digo a veces que uno se tiene que dejar desplomarse desplómate llora siente vive estate presente con todas las emociones al momento que sueltas las emociones que es una energía que literalmente sale como es como cuando tú haces el té la presión se destapa se afloja y después queda vacío no pasa nada entonces todo se calma otra vez pero entonces pero tienes que darte el tiempo de hacer eso lo aceptas y aceptas cómo te sientes cómo te sentiste tal cual cómo te salga no es el momento de empezar a decir esto está bien esto está mal te sientes mal te sientes mal me siento mal me siento triste me siento triste como sea que tiene que salir esa emoción que salga y luego después cuando ya le yo siempre mira yo me doy como una semana honestamente yo me doy siete días yo me doy siete días ya no tanto ahora me doy como tres pero antes yo me hago una semana y yo decía tú tienes siete días para sentir todas estas emociones criticar fastidiar llorar sentirte mal siete días al séptimo día yo digo ok that's enough eso es suficiente eso es suficiente ahora qué quiero hacer con esto entonces después cuando tú te das el espacio para sentir todo lo que tengas que sentir primero y luego dices qué voy a hacer con esto pero eso es lo más importante nosotros pasamos la vida entera la vida entera minimizando nuestras situaciones porque también en este tema de la espiritualidad ah sí viene ahora Guillermo vuelve ahora en todo este tema de la espiritualidad tenemos una percepción errónea de que siempre tenemos que estar contentos no positivo y informe no el positivo no no funciona si estoy negando la realidad si estoy negando mi estado emocional en ese momento es así más fácil aquí está ves que no se va a ningún lado y entonces ay no déjame siéntate acá bueno y entonces eso es lo que sucede ves ahí se me fue ah te pusiste el filtro tú espérate que lindo te ves parezco otra vez oh my god you look horrible espérate aquí tal ok y entonces eso es lo que sucede tú ves lo que sucede es que no me maquillé ni nada me puso un filtro entonces lo que sucede es eso que literalmente tienes que sentir las emociones para que luego puedas decir ok ahora que voy a hacer con esto voy a cambiar y ya pero lo más importante que tienes que hacer es eso y el cambio es de valientes cuando estamos dispuestos a cambiar es porque hay una transformación hay una fuerza del alma cuando uno tiene un temple un talento un espíritu un alma indestructible eso simplemente es como cuando el metal va al al taller del herrero le ponen presión presión y fuego 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 pero al final la espada muestra la hoja y el brillo de lo que es capaz de hacer así que con la espada de la conciencia cortamos todo tipo de emociones negativas que nos pueden anclar y hacer que nuestro destino sea diferente porque cada vez que tomamos una decisión cada vez que nos enganchamos con una emoción cambiamos el panorama depende de qué emociones usamos para mí personalmente es prioritario tener paz interior porque a partir de ahí puedo elegir desde la azotea de mi conciencia desde el penthouse de mi conciencia todas las emociones que quiero sentir nos vamos a ver prontito en el workshop para parejas y personas que están buscando pareja cómo liberarse de emociones que encadenan y cómo hacer crecer las emociones creativas y cómo hacer